Fuerte accidente deja un herido de gravedad y pérdidas económicas al presentarse doble choque de vehículos que transitaban sobre la carretera a Cayucan-Haltipan a la altura del kilómetro 56 la noche del pasado sábado. De milagro se salvó el conductor de la camioneta de redilas conocida como Estaquita, con placas de circulación XW-91-915, de nombre José Alberto Valencia, originario de Cozol y Acaque, y quien al parecer se encontraba bajo los influjos del alcohol, según los reportes de protección civil. A este último, en un primer momento, vehículo fantasma lo choca, causando que invada el carril contrario, situación que provocó que el tráiler con placas 944-ER-2, operado por Anastasio Rosas Barrientos, de 51 años, quien se dirigía a la Ciudad de México, lo impactara de lleno, provocando que partiera en dos la camioneta de redilas, mientras que al tráiler le causó casi la volcadura en una cuneta. Al lugar, acudió la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Bomberos de Cayucan, para proporcionar los primeros auxilios. Y este, pues sí, no hubo manera de esquivar el golpe izquierdo. Oye, ¿de dónde venías? De Villahermosa. ¿Ibas para? Para la Ciudad de México. ¿Qué llevas en ti? Vacío. ¿Estás vacío? ¿Estás bien? ¿Te vas solo? No, ya va, tienes 150, 90. ¿Perdón? ¿Estás bien? Sí, todos bien. No, nada de consecuencia. No, nada de consecuencia.